Y entre otros temas, una familia entera se encadenó a las instalaciones de la EPS Medimás en Arauca solicitando un traslado para un familiar a un hospital en otra ciudad del país. En las horas de la tarde se conoció un comunicado de Medimás donde trasladarían a este paciente. Una familia entera se encadenó en las instalaciones de la EPS de Medimás en Arauca solicitando la remisión de un familiar a otro hospital del país hasta que no le den la respectiva remisión o dejarán las instalaciones de Medimás. Mira periodista, mi niña desde el viernes presentó una destabilidad en las piernas. El viernes la metí a las 9 de la mañana al hospital, me la atendieron, me la atendió el internista y al parecer no dan con lo que ella tiene. Me la remitieron para un hospital o clínica de tercer nivel y entonces ella no me la han dado la remisión. Hemos tocado por todos lados y nada. Y aquí estoy, aquí estoy. Primeramente confiando en Dios que es el único que puede hacerlo todo. Doña Azulma Cisneros, madre de la joven, manifestó que le solicita a la EPS de Medimás para que le remitan a su hija. Y segundo, pedirle a Medimás, pedirle a las personas que están acá a cargo de esto, que por favor, que por favor, que quiero que hoy sea remitida mi niña, que hasta que no, no me den la solución, no salgo de acá, no nos vamos, no, no, yo no me voy ni mi familia se va. Por eso estoy acá, porque mi niña necesita eso, necesita esa remisión para un hospital de cuarto o tercer nivel, para hacerle una resonancia magnética. Mi niña tiene 24 años, una niña muy alentada, no sé qué me le está pasando, pero bueno, yo confío en Dios, gracias a todas las personas que están orando, que están preocupadas a este pueblo araucano. Los familiares le hicieron un llamado a los gobernantes de turno para que velen por la salud de esta región del país. Por eso le pido de todo corazón a estos gobernantes, Dios mío, que velen por la salud, que no nos dejen más acá en esto, Dios mío, en esta cosa tan horrible, que mire cómo sufrimos, yo sufro, yo sufro por mi niña de mirarla así, y que hacen ya cuatro días y no me le han dado solución, Señor, por qué, señores de Medimax, por qué, yo sé que ustedes lo pueden, ustedes remitieron, yo sé que remitieron, yo lo voy a decir que sí remitieron dos personas y no me quisieron remitir a mi niña. Yo lo sé porque allá mismo en el hospital me lo dijeron, que este fin de semana, no, que porque era fin de semana, mentira, porque remitieron dos personas y eso es mentira, que ellas no la pueden remitir. Eso no importa para donde me la manden, no, a mí no me interesa donde me la manden, pero yo voy. Lo que necesito, por favor, los de Medimax, que me hagan ese traslado rápido, que lo quiero para mi niña, lo necesita, lo necesita urgentemente, Dios mío. También le hizo un llamado a los gerentes de la EPS en Arauca para que no jueguen con la salud de los araucanos. Dios mío, no jueguen con la salud, padre, por una niña que está terminando sus estudios, que quiere salir adelante, por favor, ayúdanos, ayúdenos a todos, Dios mío, acá en Arauca, no solamente a mi niña, muchas personas necesitan. Señor gobernador, por favor, haga algo por Arauca, por la salud. Señor, los que van a entrar, hagan lo primordial es la salud, por favor. Señor, no es porque yo esté pasando por esto, sino que muchas personas necesitamos esta salud. Sin salud no hay nada, gobernante, sin salud no hay nada. Noticias La Lupa Araucana conoce un comunicado de la EPS y Medimax, donde dice que la usuaria fue aceptada en la EPS Procardio, servicios médicos integrales, por lo que la EPS se encuentra tramitando el traslado de la señora Zulma Vega desde Arauca hacia la ciudad de Bogotá. ¡Gracias!